Bueno gente, acá les voy a mostrar cómo poner tazas 14 Estas son 14 de un Palio En un FI-1 Fire, para que entre Ahí pueden ver la diferencia Este es Fire, original, y este es 14 Palio Bueno, para que entren las tazas hay que cortarlas Hay que cortarle todo esto Toda esa parte de ahí Porque si no, no entra en la llanta Tiene que quedar así ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Entonces Ustedes van a poner la taza Y queda bien pegada Bueno, en este caso no, porque está desinflada Está desinflada, pero cuando se infla Queda perfecta ¿Ven? Si no hacen eso La taza va a quedar así Así que lo que tienen que hacer es cortarle el borde a ese Yo lo corté con una amoladora Estas son las del FI-1 Fire, original Son distintas, ¿ven? Pero así se hace Yo le... Yo ahora le muestro Mañana le mostraré cómo los pongo Las ruedas y cómo quedan Entonces los pongo Ya, también nos vamos a cortar la taza Se va a ir Cuando se va a ir Pensar Aquí le muestro No según el muestro